El auto lo elige a uno Es un lazo místico entre hombre y máquina Es un lazo místico entre hombre y máquina Sabemos que Bumblebee no habla No Él se comunica pues con parte del radio Con algunas cuestiones de la estación, música, etc. Vamos a hacer esta dinámica como si tú fueras Bumblebee ¿Cómo te identificarías con él si estuvieras con estos sentimientos? ¿Qué canción cantarías o cómo lo expresarías? ¿Cómo expresarías ese sentimiento? Por ejemplo, alegría Si estás alegre, ¿cómo expresarías alegría? ¡I feel good today! ¡I would not! ¡Ay, muy bien! Enojo Enojo Híjole, ¿puedo decir que serías en tu canal? Sí, te doy permiso Desciéndate en tu casa Si estás en tu casa tan triste, tan sola Nada, la canción ya está picándote Algo de Molotov Ok, ok, muy bien Ahora, tristeza Qué triste Fue decirnos adiós Cuando nos amaba Hasta la golondrina emidió Maldad Maldad Una que diga de Fiu 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 Lo está cambiando El zapping Hay un diable en mí Que quiere salir Algo de cachondez Cachondez Cuando sabes que estás medio jarioso, mi querísimo Alex Esa que pusimos el otro día Te doy una sombra Perfecto, mi placenta es pero chida Y por último Cuando sientes traición ¿Traición? ¿Cómo va esa de elefante? Traicionera Mentirosa Y yo te daba por ti la vida entera Música Música